Lamento místico, que seas tú dolor mi compañero, que comparta contigo mi alegría, tú, humano arder, mi pan de cada día, que sea tu presencia cuanto espero. Tú el calor de mis noches, tú el primero en abrirme los ojos, que me ría y que dance contigo la agonía de mi gozo, tú el sol, tú el mensajero. Tú el espejo del mundo, el confidente, tú el que me arrazas, tú el que me consuelas, que seas tú el que llena mi vacío, tú el que ordenas mis cosas, el pendiente de mis pasos perdidos, tú el que vuela sobre todos mis sueños, tú el bien mío.